La bandera nacional es símbolo de libertad, igualdad, justicia, coraje y valentía del pueblo mexicano. Celebrar a nuestro lábaro patrio cada 24 de febrero, a todos los mexicanos nos llena de orgullo. Pero festejar tal y como los mexicanos solo sabemos, significa también disfrutarlo. Sí, porque es día de la bandera o es 16 de septiembre, es lo que se celebra, día de la bandera. ¿Qué le dicen? Pues así me lo piden porque le sabe diferente el saborcito de la memela. Las salsas son el distintivo que no pueden faltar para dar vida a los colores patrios, tal como sucede con la salsa verde y la roja. Y por supuesto, el color blanco lo encontramos en el queso. Pues así cada gente tiene su gusto, como quieran, con papas o con nopales o con bistec, es lo que más se nos antoja, es eso. Los que degustan casi del diario de esta delicia aseguran que el relacionar al máximo estandarte con el antojo da identidad y sobre todo es un lujo que solo los mexicanos nos podemos dar. Orgullo porque de aquí como, de aquí todo salen mis, de ahora sí mis gastos de la casa también, sí, exactamente todo. Y pues ahora sí que aquí como pida al cliente lo preparamos para que la gente también quede satisfecho. Con imágenes de Oscar Martínez, Héctor Gamboa, Jueros Informativas Teca.